Intenté empezar con esa cosa Twitter, pero las letras están distorsionadas. Contraseña. ¿Puedo usar la del banco? No, mejor no. Tecnófoba. ¿Así está bien? Sí, ahora tiene una cuenta de Twitter, señorita Kahn. Le agregué las cuentas de los miembros del Consejo Estudiantil. Por ejemplo, esta es la secretaria Fujiwara. Y este ícono de anime es el tesoro... Sí, ya, no me interesó. Si es todo, regresaré a tomar mi baño.